Y no podían faltar las engleitas de Fajardo Ipirasolka o ti, mi espiracajá ti Ipirasolka o ti, mi espiracajá ti Una mañana que va con el rojo que te cobré biological Ipirasolka o ti, mi espiracajá ti Una mañana que va con el rojo que te cobré Ipirasolka o ti, mi espiracajá ti ¿Tu cuesta lo que te cobré? Ay vida, Rosita me dirá tu corazoncito Ay mariposita, mi corazoncito está lejera Segurito como el reloj, tic tac tic tac así Ay mariposita, mi corazoncito está lejera Un día trago a una marona y a parla ¡Claro! Siempre difundiendo nuestra música, mi vida Nuestras vivencias del pueblo Por eso somos tradiciones del pueblo por el pueblo Sincoleste como el reloj, tic tac así ¡Ey! 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 ¡Fascando! ¡Corazón! 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 ¡Qué bueno las chicas solteras están pilas! ¡Arriba la cerveza!